Las horas más lindas las paso contigo Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú viste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Mierda! ¿Y qué dice? Es tu boquita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pudí llegar a enloquecer E tu boquita perfumada Tuviste un cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Este es el sabor de la cumbia, con la nueva luna Mi vida Y siempre dice Oye amigo, deja de llorar, que ya por tu amor no regresará Hoy la he visto en brazos de otro, y se nota que tú le importaste muy poco Oye amigo, deja de pensar, deja de sufrir, ya deja de llorar Y esa mujer que nunca te ha querido, por más que tú la llores, no volverá contigo No volverá Ella no te quiere, nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere, nunca volverá Y no volverá Ella no te quiere, nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere, nunca volverá Y no volverá Sabor con el timbal de pilo Empecemos a mover Con el ritmo de trueno Que te hace enloquecer Y que es la moda nueva Se llama picadito Lo tienes que bailar Lo tienes que gozar Y enamorarte como sea Empecemos a mover Con el ritmo de trueno Que te hace enloquecer Y que es la moda nueva Se llama picadito Lo tienes que bailar Lo tienes que gozar Y enamorarte como sea Levantamos las manos Bajamos la cadera Y hacemos así, así, así Porque es la moda nueva Levantamos las manos Bajamos la cadera Y hacemos así, así, así Porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así Porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así Porque es la moda nueva ¡Hueva! A mover La cadera De esta manera ¡Je, je! Así, así, así Y otra vez La fuerza, mamá ¡Prolijo! Quisiera volverte a ver Y preguntarte cómo estás De la mano caminar Y olvidar lo que hicimos mal Quisiera poder tener De nuevo una oportunidad Y si no estás con él Poder volver el tiempo atrás Triste y solo me encuentro Esperando tu amor Poder volver a tu lado Y a tu corazón Triste y solo me encuentro Esperando tu amor Poder volver a tu lado Y a tu corazón ¡Hueva! 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 Eres para mí una diosa, te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mí el candor, eres para mí una diosa, te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mi sentimiento, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti Loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti ¡Así! Mi corazón puede ser muy alegre, muy triste, amoroso y gentil Sabe querer y por tanto querer perdonó sus ofensas, su mal Pero no pudo entender que le diera traición a cambio de su amor Y por eso te cambió por otro corazón que siente como él ¡Ay! 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 Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera, si él te padece igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera, si él te padece igualito que cualquiera Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Besaré tu bondita de rosa y mis sueños serán realidad Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir Y te doy mi corazón, pues todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Te amo Te amo Te amo Te amo Nunca te dejaré Te siento Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Más dulce que la miel Tan bella Como el amanecer Te amo Hasta la eternidad Como dicen Te amo Cada día más y más Otra vez Te amo Sin ti no sé vivir Una vez más Te amo Tú eres para mí Amor ¡Ey! ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo el placer Para amar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo El orgullo El orgullo Te amo Cada vez que me voy Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Gracias! 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 Va caminando por las sendas el trabajador con fortaleza porque se siente un matador y cultivando la madre tierra El, ese que lo puede, lo puede todo con su gran fuerza Va mirando hacia las labras pa' combatir y toda la tierra Al sonido del tambor, el matador El cultiva y cosecha, el matador El combate en esta vida, el matador Con su baile sabanero, el matador Al sonido del tambor, el matador El cultiva y cosecha, el matador El combate en esta vida, el matador Con su baile sabanero, el matador Sopla el viento frente a mí y me llena el alma Otra fría mañana, se va atado a la piel Tu recuerdo en mi ayer Todo se derrumba, no hay color en mí Todo está lejano si no estás aquí En mis sueños te besé Mil noches te esperé Diez mil lágrimas lloré En tus ojos me miré Mil veces te esperé Mil veces te esperé Diez mil lágrimas lloré Y ahora vamos a hacernos cosquillitas Tengo un amor que me tiene realmente ilusionado Con el cual toda mi vida es ilusionado Con el cual toda mi vida es soñado Hay que placer Por ese amor, traviesas burbujitas dentro mío Yo voy sintiendo y de paseo un suspiro Hay que placer Tiene un amor que lo tiene realmente ilusionado Con el cual toda su vida ha soñado Hay que placer Hay que placer Por ese amor, traviesas burbujitas dentro suyo Me va sintiendo y de pasión suspira Hay que placer Cuando ella me mira Siento cosquillitas Cuando ella me rosa Siento cosquillitas Cuando ella me abraza Siento cosquillitas Y cuando me besa Ay, 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 ay Cosquillitas, cosquillitas Yo voy sintiendo por mi negrita Cosquillitas, cosquillitas Como me gustan, como me excitan Cosquillitas, cosquillitas Cuánta dulzura, qué cosa rica Cosquillitas, cosquillitas Me hacen perder hasta la razón Así Y más, y más, y más, y más La noche viene asomando Y se prepara para bailar A las doce ya está lista Para ir a pachanguear Con su mini falda cortita Y su bonita cinturita A los muchachos provocará Con su manera de menear Con sus ojos de paraliza Y en su boca una sonrisa Solo quiere bailar En el baile ya todos saben Que solo cumbia quiere bailar No le cabe ningún chamuyo Si se la quiere levantar Y en la semana solo trabaja Y la plata se apenas le alcanza Con dinero no la comprarás Su rodo corazón vale mucho más Para olvidarse de sus penas Sabe que el baile la espera Para bailar y bailar Ella sale a bailar Sábado a la noche No se deja enamorar Baila y baila sin parar Ella sale a bailar Sábado a la noche No se deja enamorar Baila y baila sin parar Baila y baila sin parar A cada instante tú Con un recuerdo tú Que me apareces todavía Y si hay alguien en mi vida Tú lo echas a perder Yo no fui el culpable Yo por separarnos Yo porque he tratado de aguantarte Hasta que un día me cansaste Hasta que un día me cansaste Yo no lo pude evitar Tuve que cortar Tuve que cortar Tuve que cortar mi amor Fue mejor así Cada uno por su lado Trataré por mí Buscarme pronto un amor Fue mejor así Cada uno por su lado Trataré por mí Buscarme pronto un amor Que no quiera manejarme Como si fuera un robot Caracol Quiereme, amame con ternura Bésame, muérdeme con locura Toda la noche te haré el amor Bajo la luna Todo tu cuerpo desnudo Estará en mí con locura Si al despertar mi amor Tu agua está fría Comprenderás amor Que solo fue fantasía Si al despertar mi amor Tu agua está fría Comprenderás amor Que solo fue fantasía Comprenderás amor Se apareció en mi ventana, la tomé con mucho amor No alzaba vuelo, era uraña, me sentí su protector Ya era mía, todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor, cuando de pronto una mañana Alzando vuelos se marchó, tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo más ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo más ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo más ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo más ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Llorarás y sufrirás, ingratona Se apareció en mi ventana La tomé con mucho amor, no alzaba vuelo, era uraña Me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor, cuando de pronto una mañana Alzando vuelos se marchó, tenía dueño Tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo más ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo más ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo más ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes A lo más ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!